Una aclaración importante formuló esta tarde la Ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, ratificó la vigencia de las pensiones por invalidez. Y además confirmó que se van a reestablecer todas aquellas que se dieron de baja por ahorro. Bajo el argumento de haber sido otorgados irregularmente, el Estado Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Social dio de baja en lo que va del año 70.000 pensiones por invalidez, situación que generó una gran polémica. El defensor del pueblo de la ciudad, Alejandro Amor, inició de oficios gestiones para retrotraer la medida. Nos hemos comunicado con la Ministra Carolina Stanley, hemos hablado con ella ya en varias oportunidades, hemos hecho dos presentaciones, quiero tratar de explicarlas de manera simple. Una de las presentaciones tiene que ver con el derecho de defensa de las personas. Cuando vos tenés un beneficio de estas características, es porque tenés un derecho que te asiste. Si vos tenés ese derecho y te es interrumpido el derecho, tenés que tener un periodo de tiempo, un plazo, para poder defenderte, para poder justificar por qué lo tenés, cuáles son los elementos, cuál fue el médico, el profesional, la razón por la cual te lo dieron. Eso no existió. Fue interrumpido de manera unilateral y sin posibilidad de defensa de las personas. Esa es una presentación. La otra presentación es el pedido de la conformación de una comisión entre el Gobierno Nacional, el área de la Ministra Carolina Stanley, con quien quiero aclarar que ya estamos trabajando y resolviendo muchísimo estos casos que se los estamos enviando permanentemente. Para que hagamos una revisión, todos los defensores del pueblo de la República Argentina, defensores y defensoras, y las asociaciones que nuclean a los beneficiarios de este derecho. Amor, además, pidió que se genere, conjuntamente con sus colegas de todo el país y con el Ministerio de Carolina Stanley, medidas para evitar situaciones de injusticia. En conjunto entre todos, con la posibilidad de armar un gran padrón nacional sobre esto, si no existiere, y si existiere, que ese padrón se ponga en Internet para que todos lo podamos ver. Por supuesto, bajo la Ley de Protección de Datos Personales, porque hay datos sensibles. Desde la Defensoría se dio a conocer que se han recibido hasta el momento unas 140.000 consultas en el Facebook del organismo ante la incertidumbre creada con esta situación.